No temeré, no temeré, no estarás conmigo hasta el final No temeré, no temeré, no estarás conmigo hasta el final El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi fe y mi confianza están en ti Y aunque ande en valla de sombra y de muerte, mi alma no temerá mal alguno Porque tu mar y tu callado me infundirán aliento por siempre Viviré siempre confiado en ti No temeré, no temeré, tú estarás conmigo hasta el final No temeré, no temeré, tú estarás conmigo hasta el final Y aunque ande en valla de sombra y de muerte, mi alma está confiada siempre en ti Y aunque anden por ahí diciendo que anda rondando el espíritu de muerte Y aunque anden por ahí diciendo que anda rondando el espíritu de muerte Yo estaré seguro siempre en ti No temeré, no temeré, no estarás conmigo hasta el final No temeré, no temeré, no temeré, no estarás conmigo hasta el final No temeré, no temeré, no temeré, no estarás conmigo hasta el final Y aunque ande en valla de sombra y de muerte, mi alma está confiada siempre en ti. Y aunque ande por ahí diciendo que anda rondando el espíritu de muerte, yo estaré siempre seguro junto a ti. No temeré, no temeré, tú estarás conmigo hasta el final. No temeré, no temeré, tú estarás conmigo hasta el final. Tú estarás conmigo hasta el final. Tú estarás conmigo hasta el final.